Pregunta del diputado Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que formula al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿qué planes tiene para lo que queda de legislatura? Buenos días, señor presidente. ¿Qué planes tiene para lo que resta de legislatura? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias al señor Rufián por su pregunta. Bueno, me reafirmo en todo aquello que vengo diciendo durante estas últimas semanas. Creo que la agenda del Gobierno de España es la agenda y las demandas de los ciudadanos españoles vivan donde vivan. Desde luego, superar la pandemia, lo vuelvo a repetir, no son yo 99 días, son 98 días los que nos quedan hasta lograr la inmunidad del grupo, es decir, 70% de la población vacunada y, por tanto, inmunizada frente al COVID-19. En segundo lugar, estamos viendo que la economía española está ya calentando motores y lo estamos viendo, además, en la filiación, en la reactivación de los ERTE, en el consumo privado. En definitiva, creo que podemos tener un segundo semestre del año francamente positivo desde el punto de vista de la recuperación económica. Y, en tercer lugar, lograr que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Hemos presentado hace muy pocos días el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la Comisión Europea. Estamos a la espera de que se apruebe formalmente por parte de la Comisión Europea. Estamos hablando de 212 reformas e inversiones y, por tanto, señoría, tenemos 32 meses de legislatura para modernizar nuestro país, para lograr que España esté en plenitud no solamente de oportunidades para nuestra gente joven, sino también superando definitivamente la mayor calamidad de los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Y, en lo que representa el debate territorial, que imagino que será el que usted también plantee, decirle que el Gobierno de España lo que está es en que haya cuanto antes un Gobierno en Cataluña y podamos retomar el diálogo territorial tan necesario para Cataluña y para el conjunto del país. Señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor presidente, le voy a hacer una confesión. Son tiempos curiosos en los que la ultraderecha y la derecha española a veces coinciden en acusaciones en cuanto al independentismo de derechas catalán se refiere. A este grupo, a este extraordinario grupo parlamentario, nos llaman, a mí concretamente nos llaman, filosocialistas, filosocialistas, por creer, por apostar, por el diálogo, por la política con ustedes. Y, concretamente, me lo llaman a mí, que he hecho el discurso más salvaje contra ustedes por regalar la presidencia del Gobierno al señor Rajoy. Y me lo dicen, concretamente, a mí, que tengo familiares que han llorado y han muerto viendo sus traiciones y sus trampas en los 90. Lo que no entiende esa gente, lo que no entiende esta ultraderecha que llora y que grita y ese independentismo catalán de derechas, es que nosotros no es que queramos dialogar, hacer política con ustedes porque seamos lo mismo que ustedes. Queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. Porque de eso va esto. Nosotros no creemos en ustedes, yo no creo en ustedes, creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Yo no creo en su voluntad, creo en su necesidad. Mire, señor presidente, yo sé que a usted le encantaría que aquí hubiera 15, 20, 25, 30 diputados y diputadas de Ciudadanos, pero le tengo que decir que los votantes de Ciudadanos cabían en el autobús que acompañó a Edmundo Bal al debate de Telemadrid. Y sobre todo le tengo que decir que en Madrid ganó la izquierda a su izquierda. Y espero que tome nota, tanto usted como sus rapsodas de Moncloa, lo que no haga ahora no lo va a hacer con un gobierno de PP y de Vox. Y si no, pregúntele a Zapatero. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que, señor Rufé, me ha costado seguirle un poco la intervención. No sé si estamos en precampaña ya electoral, que espero que no, en Cataluña. Pero lo que he querido entenderle es que usted pone en duda si este Gobierno, y en particular yo, estoy dispuesto a dialogar y a entenderme con Esquerra Republicana, siendo consciente de que somos opuestos, como usted dice, al menos somos opuestos en lo que es la visión de cómo resolver la cuestión catalana. Y, señoría, yo lo que le puedo garantizar es que, por supuesto, este Gobierno va a cumplir con su hoja de ruta de reencuentro entre la sociedad catalana y de la sociedad catalana con la sociedad española. No le quepa la menor duda. Y, en segundo lugar, señoría, hombre, yo creo que, llegados a este punto, a lo mejor en Cataluña se podría pensar en un Gobierno de izquierdas, porque hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, liderado por quien ganó las elecciones, que es el Partido de los Ejecutores Catalanes.